Esta es nuestra imagen del día. Este fin de semana, al menos 10 cierres de campañas de candidatos al Senado, Cámara y Presidencia están programados en Barranquilla. La razón por la que las autoridades deben activar los planes de seguridad en todos los lugares del área metropolitana. Pero no olvidemos que la seguridad también es responsabilidad de todos los ciudadanos. Más cuando se han conocido reacciones violentas a través de diferentes redes sociales por diferencias ideológicas o políticas. Las diferencias pueden existir, pero el ejercicio de la libre elección es un derecho de todos. Y está en nosotros cerrarle el paso a la intolerancia. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arrobalasnoticias630. Bien, iniciamos y estos son los titulares. Denuncian sabotaje violento contra caravana política del candidato presidencial Gustavo Petro. La concentración estaba prevista en la plaza central de la ciudad de Cúcuta. Emergencia en aeropuerto de Cartagena por falsa amenaza de bomba. La aeronave con destino a los Estados Unidos salió de la ciudad de Medellín. Aquí le contamos el enredalapita de mayordomía. Comprobamos que desde octubre no le pagan subsidios a los empleados y existen reportes de deudas desde el año 2015. Médico consultado por las noticias explica qué está pasando con la salud de Timochenko y cómo sería la cirugía corazón abierto a la que sería sometido. No se deje engañar. Aquí le contamos cómo manipulan las encuestas electorales para causar el efecto del caballo ganador. Un psicólogo nos explica el impacto que tiene esto en la mente de los potenciales electores. Sin visa a Estados Unidos, Frances Vargas. Ministerio del Trabajo abre investigación a la Universidad Autónoma por presunto incumplimiento en normas laborales. Fin de semana de cierre de campañas políticas en Barranquilla. Los detalles en nuestra actividad política. Junior no levanta. Además, Sebastián Viera tuvo un problema al salir del estadio. Toda la información es minuto. Hoy es el lanzamiento de la novela Entre Hugo y Metralla de Hipólito Palencia. Les cuento más detalles al final de la emisión. Vení mucha atención que hechos violentos se registraron hace pocos minutos contra la caravana del candidato presidencial Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta, donde estaba programada una gran concentración a la cual también se habría opuesto el alcalde de esa ciudad al negar del derecho a la concentración en la plaza pública y el acceso a los medios de comunicación. Inicialmente su hijo Nicolás y el periodista Juanma Morris habían dicho que se trataba de disparos a la caravana, pero el mismo candidato a través de su cuenta en Twitter negó que se tratara de impactos de proyectil. Dice textualmente el trino de Gustavo Petro y fue a las 5 de la tarde, 29 minutos. No hay disparos sobre el carro en el que voy. Organizaron un sabotaje violento contra la manifestación con un centro de mando. La cárcel y Ramiro Suárez, exalcalde, a quien denuncié como asesino y paramilitar. El saboteo llegó con gente en siete buses. Al principio se pensaba que eran en efecto impactos de bala por las imágenes que se ven en el en vivo que estaba realizando a través de la cuenta en Twitter, tanto Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial. Pero posteriormente a esto, Gustavo Petro anunció que las autoridades están investigando si la presencia de paramilitares en esa zona del país influencia. Posteriormente Gustavo Petro, a las 5 de la tarde, 54 minutos, volvió a trinar. Se reorganiza la manifestación. Ahora nos acompaña la gente. Hablaremos al público y denunciaremos al mundo los hechos. Bien, y sobre esta información estamos al tanto de cualquier manifestación que se pueda presentar en los próximos minutos en la ciudad de Cúcuta, dada la situación que también nos ha comentado la policía y los organismos de control de esa ciudad. Gustavo Petro estará el próximo domingo acá en Barranquilla, será a las 4 de la tarde, el cierre de su campaña. Y vamos enseguida a Cartagena. Una falsa alarma de bomba restringió las operaciones en el aeropuerto Rafael Núñez, luego de que un avión que cubría la ruta Medellín-Florida aterrizara de emergencia en ese terminal aéreo. Hacia las 2 de la tarde se reabrieron las operaciones en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, luego de que un avión que cubría la ruta Medellín-Fort Lauderdale, Florida aterrizara de emergencia. El hecho ocurrió cuando una mujer de aproximadamente 57 años amenazara con una bomba tras haber discutido con la tripulación. En su desvío a la capital de Bolívar, la mujer fue valorada por un psiquiatra en una clínica de la ciudad. Por el suceso, el terminal aéreo permaneció cerrado por 25 minutos. Y a pesar que la empresa Mayordomía envió sus soportes en los que asegura abono pago en nominal día de ayer correspondiente a la segunda quincena del mes de enero, los trabajadores aseguran que no han recibido nada. Consultamos vía telefónica con uno de ellos el pago de sus subsidios y el último pago fue en octubre. Nuevas denuncias se conocen sobre el caso de Mayordomía en Barranquilla, empresa que adeuda varios salarios a sus trabajadores, quienes se encargan de realizar el aseo en las instituciones educativas distritales. Mayordomía, nosotros nos estamos robando, primero que todo, desde el año 2015, en vez de marzo, nos fue cancelado a todos los empleados o aseadores de los colegios. Yo soy diurno, pago en una institución educativa y nos están debiendo la liquidación desde el año pasado, la beneficio completa. Nos están pagando puntual. Lo que es la salud, desde el mes de septiembre no me la pagan. En esta oportunidad, un trabajador activo hizo el ejercicio en cámara con nosotros de llamar a la empresa y preguntar sobre los subsidios consignados a los que él tiene derecho como trabajador. El último subsidio es de la fecha octubre 2017, con valor 52.284 pesos. Si desea repetir la información, márquese. Aunque la empresa Mayordomía ha asegurado que es mentira, que no se encuentran al día con los pagos de subsidios, seguridad social, salud y salarios, esta llamada comprobaría que en efecto solamente están al día hasta el mes de octubre. Esta persona nos permitió observar su contrato, en el cual comprobamos que en efecto sí labora para Caribe Impecable, una de las sociedades que hacen parte de la empresa Mayordomía y que estaría a cargo de los 900 trabajadores que realizan aseo en las instituciones educativas distritales. Para nosotros los aseadores diurnos no nos han cancelado nada, que lo demuestren con hecho a la luz pública, que con papeles, por ejemplo, ellos dicen que nos cancelaron el mes de marzo de 2015, pura mentira, se nos nos robaron Caribe Impecable, se nos nos robó el mes de marzo. Las noticias conoció que la empresa Mayordomía también estaría prestando el servicio de aseo en algunas universidades de la ciudad y que también estaría teniendo problemas en el pago oportuno a estos trabajadores. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, será intervenido de corazón abierto. Hablamos con un experto sobre este tema y serían tres meses su recuperación. Rodrigo Londoño, candidato del partido FARC a presidencia de la República, se encuentra hospitalizado en la clínica Shayo en Bogotá. Su condición es estable y una quina de pecho sería el motivo por el cual se encuentra en tratamiento en cardiología. En las últimas horas se conoció que será sometido a una cirugía de urgencia de corazón abierto. En Barranquilla, en medio del Congreso de Cardiología Internacional que se lleva a cabo por estos días, consultamos con un experto en qué consistiría esta operación. Significa que tienes que abrir el tórax y eso lo hacen unos especialistas, unos cirujanos cardiovasculares, llegan al corazón y hacen unas intervenciones muy puntuales. Puede ser para coronarias, para poner unos puentes coronarios o puede ser para cambio de válvulas o para cirugía de aorta. Son múltiples las indicaciones, pero en general es un procedimiento que salva la vida de los pacientes y mejora obviamente su situación y evita muertes súbitas. Aunque una angina de pecho es la única información que se tiene sobre los motivos que llevarían a que Rodrigo Londoño se encontrara hospitalizado en la clínica Chayo, consultamos qué pudo haber motivado que el médico de Londoño le sugiriera una intervención quirúrgica pronto. En el caso de esta persona que presentó sintomatología, una angina de pecho, que eso hace suponer altamente que tenga problemas de sus coronarias. Seguramente le habrán hecho algún cateterismo que habrá demostrado obstrucción de sus arterias coronarias y le recomendaron hacerse una cirugía, o sea una revascularización miocárdica, una cirugía de puentes coronarios para poder salvar su problema y evitar un infarto y posiblemente una muerte. Según el experto, de dos a tres meses sería la recuperación del candidato presidencial del partido FARC. Y no dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Separa la tuya con tan solo un millón de pesos en Villa Olímpica. Aquí contamos con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica o un alto nivel de seguridad. Y gracias a Valorcon contamos con iluminación en el boulevard de la carrera 58. Y sabe usted cuál es la técnica del arrastre que usan las encuestas para favorecer a unos y a otros candidatos presidenciales e incluso a las parlamentarias? Pues la situación se origina desde Estados Unidos con el bufón de Abraham Lincoln quien a través de un vehículo arrastraba a todos los electores. De allí viene particularmente ese dato. Pero usted cree o no en las encuestas y cree que estas son manipuladas? ¿Qué tan serias son las firmas encuestadoras? No se deje convencer y tampoco se deje arrastrar por el efecto del caballo ganador. Dos analistas explican qué efecto buscan las encuestas en el elector primario. La agitación política que vive el país lleva a ciertos sectores a pensar que las encuestas no muestran más que la intención de perpetuarse en el poder de quienes siempre han gobernado el país. Sin abrir paso a las nuevas generaciones o a nuevas propuestas y corrientes. Cuatro encuestas, cuatro firmas y cuatro resultados. Mientras Cifras y Concepto puntea a Gustavo Petro con un 22%, deja a Iván Duque con un 22% en empate. A Sergio Fajardo en un 11%, la intención con Vargas Lleras en un 8%, CELAC. Coloque en primer lugar a Germán Vargas Lleras con un 24,9%, Sergio Fajardo con el 19,7%, Gustavo Petro con el 13% y Humberto de la Calle 6,3%. En el comparativo de Cifras y Conceptos, de enero a febrero, Gustavo Petro aumentó de un 16% a un 22%, Duque de un 8% a un 22%, Fajardo de un 19% disminuyó a un 11% y Germán Vargas Lleras de un 10% disminuyó a un 8%. Encuesta que concuerda con la publicada con CMI, que busca la extrema derecha, analizamos con el economista y catedrático Jairo Parada el efecto del caballo ganador y cómo busca arrastrar al elector hacia quien vaya ganando la encuesta. Mediante técnicas econométricas encontramos que las encuestas se influyen en la opinión pública para indicarle el candidato ganador, es lo que se llama el efecto del caballo ganador. Entonces los ciudadanos una vez van viendo estas encuestas, suponen que efectivamente la persona que está de ganadora va a ganar, entonces van desechando las otras opiniones y se van alineando con el candidato ganador. Y en Colombia se ha demostrado que la publicidad, las encuestas tienen ese efecto, por eso la ley ha prohibido las encuestas antes de cierto periodo, porque se manipula fácilmente la opinión pública a través de las encuestas por el llamado efecto del caballo ganador. El psicólogo José Lozano estudió este tema en particular. Pueden arrastrarlo, efectivamente hay documentación que así lo señala, especialmente en Estados Unidos, la hora del este, la hora del oeste, la hora del este puede dar unos datos en donde alguien sale victorioso, esos datos los presentan a la hora del oeste que todavía no han cerrado elecciones y puede mover votantes para inclinarse por el candidato que han declarado victorioso en el otro uso horario. Entonces, definitivamente sí funciona esa estrategia. En la democracia existe, digamos, la tendencia a crear consenso, pero también existe la tendencia a pensar en que la mayoría tiene la razón. En una votación simple de la mitad más uno, pues la mayoría lo que dice es la voz del pueblo, y resulta que ese no es el pueblo, ese es el 51% del pueblo. Pero tenemos la tendencia a pensar que si la mayoría lo hace, por algo será. Ese por algo será es porque de alguna manera le damos peso y autoridad a lo que está generando una masa crítica. No se deje engañar, no siempre, la mayoría que nos pintan tiene la razón, y menos en un país donde la abstención supera el 60%. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, llegó el momento de hacer entonces una primera pausa aquí en las noticias. No se muevan, en breve volvemos con mucho más. Yo quiero además presidir este país para demostrar que se puede llegar al gobierno primero limpio, sin haber comprado un voto. Quien hacía ola es Marta Lucía Ramírez, que es el presidente de la República de Colombia. Este martes, a la 10 en Punta de la Noche, hasta entonces. Véalo por la cuenta oficial de Facebook, Versión Libre Televisión, por www.lasnoticias.co No te cambies, ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. ¡Llegó Full Hogar de Movistar! Con Full TV HD, Full Llamadas y para los pelaos, Full Megas para estudiar. Llama ya y recibe los dos primeros meses y Full Tablet gratis. ¡Full Hogar de Movistar! Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. ¡Llegó Full Hogar de Movistar! ¡Llegó Full Hogar de Movistar! Con más de 4 mil convenios, puedes hacer tus depósitos y pagar facturas en nuestros puntos de venta. ¡Ahora encuentra todo en un solo lugar! ¡Supergiros Atlántico! Pilado y controlado, Mintic. Smiles, odontología integral, blanqueamientos, limpiezas dentales, endodoncia, ortodoncia, resinas, prótesis, valoración gratis. Doctor Juan Gómez, llámanos y pide tu cita. 304-9555-310-718-2641 en Puerto Colombia. Gracias por continuar con nosotros. El exdirector de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Rancés Vargas, no puede viajar a Estados Unidos debido a que el gobierno de ese país no se lo permite. El hecho ocurre horas después de renunciar a su cargo como rector del alma mater, donde docentes, estudiantes y padres de familia califican de ilegítimo el reemplazo escogido. Por motivos discrecionales, el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a Rancés Vargas, quien ayer presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. A esto se le suma que el Ministerio de Trabajo formuló cargos contra el Centro de Educación Superior por presunta violación a las normas de salud y seguridad. Sin embargo, la crisis también tocó al Fondo de Empleados, en el cual los ahorros de los docentes no aparecen. Ellos te hacían un descuento mensual por aportes, que vos ibas aportando mediante un porcentaje para generar capital, 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 y yo logré tener estos cinco millones de pesos que te estoy diciendo ahora, de devolver nada. Estoy solicitando que me regresen y me retornen los aportes que hice. Tengo un saldo a favor aproximadamente por 700 mil pesos y siempre fueron evasivos. Pero tanto para docentes y estudiantes, el nuevo rector, el abogado Víctor Armenta, no es el más idóneo para asumir el cargo, al señalar que esa decisión es amañada, ya que afirman fue nombrado en la sala plena dos horas antes de su nombramiento como cabeza de la universidad. Indicaron que el alma mater se ha convertido en un negocio de familia. El consejo directivo, la sala general, todos, la mayoría son Vargas, son Osorio o son La Madrid y sus allegados. Entonces, lo que nosotros creemos, repito, es que las personas salgan. Rechazamos continuamente de parte de los profesores estudiantes, egresados, padres de familia, el nombramiento del nuevo rector. No obstante, pese a que la ministra de Educación expresó en su cuenta de Twitter que las investigaciones continuarán, los padres de familia afirman que la funcionaria no ha sido coherente al no tomar decisiones de fondo. Dijo que en pocos días íbamos a tener cambios profundos y remoción de directivos. Eso no está pasando. Nosotros no queríamos que Rancés renunciara. Queríamos que fuera retirado por parte del ministerio como debe, como sanción moral, como sanción ética. Es una burla lo que nos están haciendo. El sindicato de trabajadores señaló que el cese de actividades continuará hasta cuando la ministra de Educación y los entes de control garantice la gobernabilidad aquí, en el alma mater. El Sibileño, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y este domingo en Barranquilla, dos de los candidatos presidenciales que repuntan en las encuestas cerrarán campaña. Germán Vargas y Gustavo Petro pedirán el pulso electoral en la ciudad. Dos de los más opcionados candidatos presidenciales miden sus fuerzas este domingo en el cierre de campañas. En último momento, se conoció que directivos de cambio radical están analizando la hora de mayor conveniencia y lugar exacto para realizar su manifestación, en la que se esperan más de 40 mil personas. Sujetándola a la hora que se inicie la de Gustavo Petro, lo que deja en evidencia que existe la intención de mostrar mayor concurrencia por el sector de cambio radical. En tanto, la campaña de Petro, según sus organizadores, tienen el afán de llenar la Plaza de la Paz. La expectativa va en aumento. Dos presidenciables que trabajan a marcha forzada. Bien, y seguimos con más información sobre este tema precisamente porque aquí están los detalles de la agenda de los candidatos a Senado, Cámara y Presidencia. Aquí está nuestra actividad política. Y con el propósito de continuar dando a conocer sus propuestas, el candidato presidencial Carlos Caicedo se reunió en la mañana de hoy con dirigentes sociales y políticos de la capital del Huila. A la reunión a la que asistieron jóvenes universitarios, campesinos, indígenas y afrodescendientes, Caicedo compartió sus propuestas encaminadas a mejorar la educación superior, servicios públicos para todos, salud de calidad y generación de empleo. Y este sábado a las 7 de la noche, en la urbanización El Parque, será el cierre de campaña de los candidatos a Senado y Cámara, José Amar y Luis Eduardo Díaz Granados. Ambos por el partido Cambio Radical. En este lugar se darán cita a los candidatos con sus seguidores para mostrar una vez más el respaldo incondicional para llegar hasta el Congreso. Y a propósito de Cambio Radical, este domingo, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, que cuenta con el apoyo de este partido, cerrará campaña en Barranquilla, en pleno centro de la ciudad. La concentración que estaba prevista para la Plaza de San Nicolás, cambió a la calle 40 con Carrera 44. Hasta el momento los dirigentes de este partido aún no han definido el horario. Los que sí tienen todo listo para el cierre de campaña en Barranquilla son los militantes de Petro y aspiran a llenar la Plaza de la Paz. En Barranquilla, en la Plaza de la Paz, a las 4 de la tarde vamos a tener el cierre de campaña de Gustavo Petro. Hemos llenado las plazas en todas las ciudades, esperemos que Barranquilla no sea la excepción. Y el reconocido Rincón Latino, en pleno corazón del suroriente de Barranquilla, será también escenario de cierre de campañas políticas. Esta vez, para el candidato al Senado, Iván Cepeda, y la mujer que aspira a representarlos en la Cámara, María Perea. La cita será este domingo, a partir de las 2 de la tarde. Y el candidato a la Cámara, cabeza de Elisa por la Unión Patriótica, Luis Escorcia León, sigue haciendo la tarea. Lo vimos a los alrededores del Centro Cívico, con pancarta en mano de todos sus trabajos como abogado, socializó sus propuestas, con la que busca trabajar por las clases menos favorecidas del Atlántico en el Congreso de la República. Muy bien, y Marcos Pérez ya se encuentra listísimo con lo mejor de la actualidad deportiva. Marcos, muy buenas noches, lo vemos y lo escuchamos. Adelante. Yo quiero además presidir este país para demostrar que se puede llegar al gobierno, primero limpio, sin haber comprado un voto. Quien ha sido ahora es Marta Lucía Ramírez, que quiere ser presidente de la República de Colombia. De Marta, se la dice en Punta de la Noche. Hasta entonces. Véanos en Sucre, por el Canal 8 de CNC. En Bolívar, Telecosta Cartagena, Canal 61 Global TV. En el Cesar, JMTVN Valludupar, Canal 12 TV Villanueva. En el Magdalena, por el Canal 2 de TV Norte. En Bolívar, Canal CNC Cartagena, por ESNE TV. Por la cuenta oficial de Facebook, Versión Libre Televisión. Por www.lasnoticias.co Buenas noches, esta es la información deportiva. ¿Qué fue lo que sucedió con Sebastián Viera al salir del estadio anoche? Aquí está el informe. Para completar el mal día de ayer, donde Junior cayó goleado en el estadio metropolitano Roberto Meléndez. Aquí a las noticias llegó un trabajador de logística del escenario deportivo, con la intención de denunciar un acto de intolerancia, del cual fue testigo por parte del capitán del equipo rojiblanco, Sebastián Viera. Todos los jugadores iban saliendo de zona mixta, caminó hacia el autobús. Y en una de esas, uno de los hinchas, lo llamaba tres veces, pausadamente, por su apellido. Viera, Viera, Viera. Viera y nunca contestó el llamado, ni saludó, ni nada. Y ya cuando estaba por montarse el bus, el hincha insultó a Viera así, le dijo Paquetón. Y ahí en ese momento fue que Viera se devolvió, preguntando groseramente que quién había sido. O sea, como, ¿quién fue? Y cuando vio quién era el que le había gritado a Paquetón, que había sido un niño, le mandó la mano, la mano abierta, como si hacia el cuello. Pero uno de mis compañeros alcanzó a aguantarlo, le dijo, cálmate, Viera, cálmate. Cuando él le hizo así a Viera, Viera lo que hacía, respondele, tú quién eres para pararme, tú quién te crees. Tú estás aquí es para cuidarme a mí, ¿qué tal? Y le dijo, cara de mierda, le dijo, chúpame la mierda, que sí, que quería que él también le partiera la cara a mi compañero de logística. Ante esto, tratamos de comunicarnos con el jugador, pero el uruguayo no atendió a nuestras llamadas y al ir al entrenamiento del equipo, Viera atendió a los medios y dijo lo siguiente. Ah, no, no, nada, siempre hay gente ahí abajo cuando uno sale y faltan al respeto a veces, y bueno, nada más. No, no voy a hablar porque darle trascendencia a alguien que va a buscar algo de eso. No, no, no pasó nada. Sigue la calistenia, recuerda enviar tu selfie viendo la sección de deportes al número que aparece aquí en pantalla y gánate un entrenamiento personalizado con Jerry Card. Saludos gente de las noticias, seguimos con Viernes Calistenia, lo que se está tomando Barranquilla, hoy vamos con quema de grasa focalizada en las abdominales. Vamos. Primer ejercicio, soldado. Aquí buscamos resistencia cardiovascular, resistencia en las extremidades y focalizamos el resto abdominal. Segundo ejercicio, break. Un ejercicio de flexibilidad, fortalecemos las articulaciones de la muñeca y vamos focalizado a los oblicuos. Tercer ejercicio, burbis. Con este ejercicio buscamos mucha resistencia cardiovascular y quema de grasa. Recuerden que estos tres ejercicios hay que trabajarlo en circuito cinco veces. Muy buenas noches y feliz viernes, aquí les tengo la mejor información del entretenimiento. Y hoy viernes es el lanzamiento oficial de la novela Entre Humo y Metralla del periodista Hipólito Palencia. Hoy viernes será el lanzamiento oficial de la obra Entre Humo y Metralla, novela corta escrita por el periodista Hipólito Palencia. El relato se interna en los dilemas de un guerrillero que al experimentar la barbaridad de la guerra y las desilusiones que rodean su vida, termina por emprender una causa poco común, demostrar la existencia de Dios. Utilizando la narrativa de los diarios de aventura, Entre Humo y Metralla es el primer libro de una trilogía futura. El cantante de Barranquillero Altafulla nos contagia con su nuevo sencillo Te Quedó Gustando. Además está estrenando el video musical. No diga que no te gustó, te quedé gustando, yo te quedé gustando. El cantante Andrés Altafulla decidió seguir apostándole a la música. Luego de su sencillo Amigos Nada Más llega con su nuevo sencillo Te Quedó Gustando. Como te quedé gustando es la recopilación de todas esas historias de pronto que había vivido yo o hasta amigos míos de situaciones como esta con la que te acabo de contar. Y de ahí fue naciendo la letra. Yo me acuerdo que llegué una noche a la casa y empecé a componer como que buscaste lo que no se había perdido, te metiste conmigo, no sé qué. Y todo fue saliendo y fluyó demasiado rápido. En poco tiempo de haber salido esta canción ya se ha hecho viral en toda Colombia. Además el video de la canción ya está disponible y tiene como protagonista la modelo Giselle Ra. La canción Gracias a Dios hoy cuenta con más de 600.000 visitas, apenas tiene 12 días de haberse lanzado. Y pues fue tendencia en Colombia, entonces vamos a tratar de estar en todos los rincones de Colombia llevándole este Te Quedó Gustavo. Las noticias 6.30 de Telecaribe premia a dos mujeres por su fidelidad y creatividad con un cambio de look y jornada de relajación. Deben enviarme los mejores tips y consejos para ser mujeres realmente bellas. Envíame a mi Instagram, arroba luciadelmar1, un video con tus mejores consejos de belleza como tips de maquillaje, peinados, hábitos de vida saludable, la forma de vestir, actuar y lo que ustedes creativamente consideren que cada día nos hace más bellas. Recuerda, el video debe comenzar diciendo, Lucia del Mar yo soy una mujer súper poderosa y terminarlo con la frase, me empodero porque soy una mujer bella. Un jurado especializado seleccionará las dos mejores propuestas, además pueden enviar cuantos videos quieran para participar. Un sentido homenaje en vida recibió el célebre compositor y músico Pedro Ramayá Beltrán en Santa Ana Magdalena durante los tres días en los que se celebró el carnaval de Chapapelá en su honor. Tres días de fiesta artístico-cultural vivió el municipio de Santana y la depresión momposina en razón a la realización del segundo carnaval de la Chapapelá. El carnaval de la Chapapelá es el carnaval de la alegría, del volgorio, de la sana convivencia. Es un proyecto que es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Conservación Cultural. Es un gran homenaje para mí porque eso es inquietito, que eso me hace engrandecer demasiado, de verdad. El evento inició el viernes 23 de febrero con el concurso de canciones inéditas alusivas al carnaval de la Chapapelá. Informa Bexy Vallejo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Gracias por elegir este compromiso con la verdad. Nos vemos el lunes. Hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita, como siempre, el lunes muy puntuales de 6 y 30 a 7 de la noche. Aquí los esperamos hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!